¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Hoy vamos con la segunda parte de lo que es el unboxing de todo el material que necesitamos para estas pruebas por etapas que ayer os hice de los componentes para bicicleta y así como ayer tratábamos el cuidado de la bicicleta, hoy nos vamos a basar en el cuidado nuestro, en el cuidado personal y es que recordamos que allí en Titan Nestle, como es nuestro caso, la gran mayoría de los abandonos son por problemas físicos, por problemas corporales y es muy importante que nos cuidemos. Hoy vamos a hablar de culos y es que allí es uno de los temas importantes, al igual que no puede ser en la mayoría de estas pruebas por etapas así que vamos al lío. Este de aquí es uno de los productos estrella del cuidado personal y es el Opole. El Opole es un ungüento que básicamente lo que hacemos es untarlo en el culo, en la zona de apoyo con el seguir Esto lo que hace es evitar rozaduras, evitar que todo lo que es la badana durante tantos kilómetros se nos mueva y nos vaya rozando sobre lo que son nuestras partes En este caso llevaré un Opole pequeñito en la mochila y como no tengo el producto en bote grande, llevaré uno de Spiuk muy similar, aunque no funciona igual, lo he probado y la verdad es que estoy bastante contento con el resultado. Blastoestimulina, otro de esos productos estrella. Es una crema regeneradora que nos untaremos en esas mismas zonas una vez finalicemos la etapa para un poco curar todo esto El Hemosan o de la marca Hemoyitas nos servirá para hacer lo que en su día me comentó un compañero que son las bolsitas de culo ¿Qué son las bolsitas de culo? Bien, esto son unas toallitas que lo que evitan evidentemente son las hemorroides y lo que vamos a hacer va a ser En una bolsa de estas con cierre hermético para evitar que le entre arena vamos a poner una mollita de estas Y vamos a poner un poco de papel hiciérico Esto nos servirá para llevar el papel siempre limpio, que no esté expuesto a la arena por si nos pasa algo, nos entra un apretón allí, pues tener el papel limpio, podernos limpiar y que no nos queden restos de arena Que recordamos es una zona que hay que llevar muy limpia y que si nos entra algo de arena pues es importante limpiarlo bien En mi caso llevo lentillas y llevo también las gafas, es lo que tiene ser medio ciego, además de esto llevo esto de aquí que son lubricantes Esto incluso aunque no llevemos gafas es algo bastante recomendable por el tipo de temperatura, por el tipo de terreno Se nos pueden resecar los ojos y va bien un poco lubricarlos Cremas, por un lado tengo crema gel efecto frío que me lo aplicaré una vez acabe la etapa Un poco dándome un masaje, yo no tengo servicio de fisioterapeuta como tiene mucha gente allí Y entonces seré yo quien me haga los masajes para intentar recuperar un poco Hay quien se lleva también el gel efecto calor para aplicárselo antes Pero creo que con 100 kilómetros de etapa tenemos suficiente tiempo para calentar bien Esto de aquí, muy importante, esto de aquí son cremas solares En este caso son monodosis y los vamos a llevar encima Allí en el desierto es muy importante tener la piel bastante protegida Yo recuerdo el primer año que llegué tostado como una gamba Y es importante ir bien, tanto de brazos, de piernas y sobre todo la cara O en mi caso esta nariz que hay que aplicar bien lo que es la crema solar Importante el hecho de que el factor sea un factor máximo 50 Pero el hecho de que un factor superior, incluso ya de este mismo 50, al aplicárnosla sobre la piel Nos puede tapar bastante el poro y a la hora de sudar nos va a impedir una correcta sudoración Cuidado y aseo personal Cepillo de dientes de estos pequeñitos que ya vienen así con el cepillo Y lo que es la pasta de dientes, un desodorante Recordamos que por el tema del avión y demás Pues siempre si es de estos de bola o de sengel nos va a ser mejor para viajar Unos palillos para los oídos, pues para limpiarnos también bien la zona de arena Por último, importante, aunque no lo parezca Tapones para los oídos, de estos que son de espuma Y que nos servirán sobre todo para la etapa maratón Porque hay gente que más que personas parecen osos Que roncan mucho Dormimos en una jaima de 150 personas Y se hace bastante complicado dormir El que no está hablando, el que no está haciendo ruido Entonces tapones a los oídos Y nos desconectamos durante esa noche Así que nada, hasta aquí el unboxing de material de cuidado personal Tanto para la tinta de ser como para otras pruebas por etapas La mayoría del material es común para todas Y en el próximo os traigo, tengo todavía alguno más Así que lo veremos en el próximo vídeo ¡Chao!